Precio, presionándote Aplastándote sin preguntar Presionando Nos quieren confundir Nos pueden dividir Más nunca callar De nada, de nada, de Ni nena, ni nena Con el miedo de estar viviendo en boca de Dios Nunca he sabido si me escucha o no ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? A poner precio Presionamos Es tiempo de amar Para ti una oportunidad No sé si esté bien Seguro no está mal Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Dejame pasar Ni na, ni na, le Sin preguntar Ni na, ni na, ni na, ni na Ese miedo de estar viviendo en boca de Dios Nunca he sabido si me escucha o no ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? A poner precio Presionando Caminar por la luz Como un ciego Nunca mirar Hacia arriba Que el cielo nos perdone Por dejar de creer Y no hay que callarnos Es tiempo de amarnos Hay que dar amor Un poco de amor Y es que hay que dar amor Y ahogar el dolor Y es que hay que dar amor 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 Porque no aprendemos A amarnos Tocarnos Decirnos Que todo es temporal Y aprender A entendernos Y a darnos cuenta Que lo que somos Es gente pasando Gente pasando Somos tú y yo Presionando Presionando Presión Presionando Presión Presionando